¡Cumbia! ¡Hoy llegó la cumbia! ¡Estos son los socios del ritmo! No tuviste el valor de decirme frente a frente que se te acabó el amor y que no querías verme y te fuiste tras el sol sin razón y sin motivo destrozando el corazón del que más te ha querido Y como despedida me mandaste un email donde tú me decías se acabó el querer que ya nada sentías que te ibas con él y era melancolía llorándome quedé Como despedida me mandaste un email varias frases tan frías a través de la red con el alma vacía sin tu amor me quedé Lo que he vivido en mí es que tú fueras la cuerda mejor ¡Cumbia! 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 Saludos, saludos hasta allá A esto, ¡aja! No tuviste el valor de mirarme a la cara Para decirme adiós y que ya no me amabas Y te fuiste tras el sol, sin razón ni sin motivo Destrozando el corazón del que más te ha querido Y como despedida me mandaste un email Donde tú me decías que se acabó el querer Que ya nada sentías que te ibas con él Y en la melancolía llorando me quedé Y como despedida me mandaste un email Varias brazos tan frías a través de la red Con el alma vacía sin tu amor me quedé No creí vida mía que tú fueras tan cruel Y como despedida me mandaste un email Donde tú me decías que se acabó el querer Que ya nada sentías que te ibas con él Y en la melancolía llorando me quedé Y como despedida me mandaste un email Varias brazos tan frías a través de la red